A Jesús Corona le dicen el yo no fui y es que tras los rumores de su supuesta agresión en el partido ante los Xolos de las semifinales de la Conca Champions, el Cruz Azul publicó un video en sus redes sociales donde muestra la presunta inocencia del arquero y con el que esperan se apele la sanción de no jugar la final de ida ante el Toluca. Ahí se aprecia como Corona después de ser escupido por Pellerano se aleja y la trifulca se desata sobre todo entre los cuerpos técnicos de ambos conjuntos. Corona dice haber aprendido del pasado al no haber caído en provocaciones a un par de meses del mundial. Yo estoy tranquilo, se puede apreciar en las tomas, en el video que, bueno, si hubo, dime si diretes normales, pues ya llegan a mí y me agreden con el escupitajo, cosa que me molestó pero no reaccioné de ninguna mala manera y simplemente pues me extrañó la decisión del árbitro nada más cuando me expulsa también a mí. El momento que se acercó Pellerano y me escupe, cosa que, bueno, ya me pasó una ocasión, tuve que contenerme y bueno, así fue como reaccioné, la manera que simplemente me limpié y me alejé de la escena. Y si hay duda en el cuerpo técnico de la selección mexicana de su inocencia, Chuy está dispuesto a darle una explicación a Miguel Herrera. Pues él observó, me imagino, el incidente y sabe lo que se hizo y lo que no. Y por ese lado estoy tranquilo, si hubiera que hablar, pues estoy abierto al diálogo conmigo. Pero en el tri, no duda ni un momento de corona. Así de claro lo dejó el director deportivo Ricardo Peláez, quien aseveró que el Cruz Azulino es inocente. Yo creo que fue injusto, yo vi el partido perfectamente y Chuy no se quiere meter en problemas, de hecho sale abrazado con Arce, si mal no recuerdo. Por ahí creo que le escupieron, algo sucedió o algo comentaban en la transmisión. Yo no vi que tirara ningún golpe, él trató de separarse, pero bueno, ya la decisión la tomará la comisión disciplinaria. Para nosotros es un problema muy importante. No sé si le veo este punto, yo no sé del cuerpo técnico, lo voy a platicar con Miguel, pero sabemos de su nivel y sabemos también que es un jugador que nos puede dar muchísimo. A su vez, el directivo señaló que pese a la baja de juego de algunos jugadores de la liga, será labor del piojo que retomen su nivel de cara a la Copa del Mundo, por lo que los 23 seleccionados llegarán a punto. Está en nosotros hacer que un jugador, si no tiene hoy el nivel, lo adquiera. Me explico, nosotros vamos a trabajar para que si los conocemos a este nivel y hoy están un poquito más abajo, nosotros somos los responsables de hacerlos levantar el nivel. Es el infortunio que vive Jesús Corona, las consecuencias de hacerse fama de problemático y que ahora deberá afrontar si es que no procede la revocación de una agresión que simplemente no cometió.